de cómo también elaboras tus documentales, tus audiovisuales y demás. Y hoy nos has traído, no un utensilio de grabación, sino el método con el que se pueda acceder a un utensilio de grabación. ¿De qué se trata en esta ocasión, Vicente? Sí, una cosa muy curiosa, que se está poniendo muy de moda. Se trata de un palo, como veis. Digamos que es un palo selfie, se llama Selfie 90. Es de la Casa Hama. Entonces, ¿en qué se diferencia este palo selfie respecto a los que venden para los móviles? O hay para los móviles, pues que no es para móviles. Es un monopié también que está especializado en cámaras un poco más profesionales. Estamos hablando, aunque mencionamos marcas de la GoPro, cámaras de ese tipo, que son algo más profesionales que un simple móvil. ¿Y por qué? Porque esta rosca es universal. Es decir, esta rosca vale tanto para cámaras de ese tipo, cámaras tipo GoPro, como para cámaras normales de marcas como esta que tenemos aquí encima de la mesa, por ejemplo. Es decir, esto nos podría valer para... La rosca es universal, nos valdría para este tipo de cámara también. Entonces, vemos que no es un palo selfie normal para móviles, sino para este tipo de cámaras. ¿Qué tiene además de eso de novedoso? Pues que lleva una rosca abajo también que se puede acoplar a un trípode, con lo cual podemos hacer unas tomas más altas de lo normal. Y luego el montaje es muy sencillito. Simplemente se gira, volvemos a girar y tenemos... Un palo selfie que esto lo metemos en el trípode y nos permite unas tomas bastante altas y bastante curiosas. Hama normalmente es famosa por los trípodes, todo el mundo que habla de fotografía o conoce la fotografía pues sabe que la casa Hama está especializada en trípodes. Pero luego tiene cosas curiosas como esto, como el palo selfie, este selfie 90, que es muy fácil de manejar, de llevar también, porque la podemos llevar en la mano para que no se nos caiga, e incluso viene con un pequeño mosquetón para que le adaptemos a la mochila y no se nos pierda. Entonces es curioso. Y bueno, yo normalmente no es que me haga selfie, ni mucho menos, pero sí que pienso utilizarle, vamos a experimentar con él también, sobre todo en algún tipo de tomas especiales. Por ejemplo, unas tomas, digamos, debajo del agua, en arroyos, pues sí que nos va a permitir con una cámara acuática, semiprocesional, meterla aquí, aplicarla al palo selfie y hacer alguna especie de tomas introduciendo la cámara en el agua. Entonces vamos a experimentar con él y en una temporadita comentaremos un poco a los espectadores los resultados. Vicente, nos quedamos.